¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Pero quién es tan pesado! ¡Uy! ¿Qué son? ¿Los que venís a ver la casa? Pasen, pasen por aquí Increíble, chicos Pues bueno, hoy os voy a enseñar un poquito la casa Como os comenté, vamos a cerrar la puerta Porque si no, se cuidan los vecinos Increíble El caso, os voy a enseñar la casa como ya os comenté en un vídeo Vamos a salir un poquito, habrá un poco de eco Porque ahora mismo está todo cerrado, ¿no? Pero el caso, os voy a enseñar la casa, espero que os guste muchísimo el vídeo Que lo petéis a like Y si llegamos a 5.000 likes, chicos En cuanto tenga la habitación del setup preparada Os voy a enseñar así que 5.000 likes E intentaré hacerlo lo más rápido posible también Todos aquellos que estéis viendo este vídeo Si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal Porque se vienen cosas muy muy chulas Así que dicho esto, acompañad por aquí Esta sería un poquito, pues la entrada os enseñaré Que tenemos por ahí, pero bueno, esta sería La cocina, como veis Aquí tenemos una ventanita, aquí un poquito, la verdad, la cocina Está muy muy chula Me encanta el tema de que sea todo blanco Porque, no sé, como queda mucha luz Obviamente no, pero el caso es que Queda muy muy guay Por aquí tenemos El frigorífico Se que queréis que le hablan Vamos a abrirlo Para ver que por aquí Tenemos aquí Pues un poquito de todo, ¿no? Hay bastante comida Que he oído hasta la compra, por cierto O sea, queda ya mejor en el vídeo Y también un poquito de este De esta cosilla, varias que no vienen nada más Por aquí como veis, más muerdes El microondas Un poquito de cosas por aquí Pues por aquí tenemos Para meter algo más de comida Fradero Y poquito más Y aquí un poquito Ahí lo tenemos Y por aquí como veis También tenemos El tema del horno Y cositas más Por aquí tengo chucherías Cosas así Para comer de vez en cuando Oye, todo muy chulo Así que vamos a enseñaros más cositas Como veis por aquí Pues tenemos un muerde Que oye, me mola un montón Porque está en la entrada Y parece que Y a la vez no O sea, está guay, está guay Fijaros, aquí tenemos Un poquito de ropa Aquí tengo pues Pantalones y tal Y más cosilla Esta parte no la puedo enseñar Ahora os explicaré por qué Y luego por aquí tenemos Esta otra parte Que se llama pues un poquito Las camisetas Camisas Y demás Así que, bueno Y papel para el culillo Que siempre viene bien Pues chicos Esto sería lo que veis en la entrada Si continuamos por aquí Llegaríamos a la parte de salud Una de las partes favoritas De la casa para mí Fijaros La verdad es bastante grande Muy amplio Lo tenemos por aquí Además Algo que me gusta mucho De la casa Que lo iréis viendo ahora En las habitaciones Es que algunas paredes Están pintadas En este caso moradito Así oscuro Queda muy muy bien Fijaros por aquí El sofá Esto es algo que me encanta Chicos Cuando llego Bueno, cuando llego Cuando estoy aquí en el piso Y termino de grabar Digo, bueno Vamos al sofá A echar un ratito Y llego por aquí Y algo así Y digo Oye Y digo A ver qué ponen en la tele Oye Increíble Y chicos La verdad El sofá es muy amplio También viene súper bien Para ponerse cómodo Cuando estás viendo una película Imaginaos Dos o tres horas Viendo una película Y si el sofá no es muy bueno Pues digamos Que te lo seganza Esta plantita por aquí Para que cuando llegue Un poquito más el frío Pues ponérsela Para que os Así no tengamos que enchufar La estación y nada Que por cierto Tiene que haber adaptación también Airecondicionado Súper importante Aos trantes Ya sabéis Que verano hemos pasado Y en el caso Aquí tenemos una ventana Súper grande Que ahora abriré Para que veáis un poquito Que ahí fue donde grabé Por cierto El vídeo En el cual os comentaba Que me mudaba Aquí algunos muebles Tienen momentos tan vacíos Menos esto Que tenemos por aquí Que esto es arena De la playa De la que estuve este verano De vacaciones Que traje un poquito Y queda súper bien Por aquí La decoración Otra cosita más chicos La tele Esta tele no la traía a la casa La tele que traía a la casa Era un fruñame Y dije Ostras A mi que me gusta De vez en cuando Pues relajame un poquito En el sofá Pues digo Vamos a comprar una tele Y compramos una tele Y la verdad Está muy chula Es de 49 pulgadas Si no me equivoco Y se ve súper bien Por el tema de películas Vídeos Y demás Y como digo Un poquito más tenemos por aquí Bueno Esto Es increíble Esto lo he comprado hoy Justamente Y es para Pachar así unos daditos De vez en cuando De vez en cuando Bueno chicos Vamos a tirar Tres daditos Vamos a ver la que le damos Mira Voy a decir La primera Al 14 Bueno Pues al 12 La segunda Ahora es el 14 Y esta chico Voy a intentar La de en medio Bueno pues no está mal Se ha quedado cerquita Hoy No está mal Y ya os digo Esto De vez en cuando Pues oye Para echar así un ratito No está mal La verdad Me parecía algo Bastante chulo De ponerlo aquí en el salón Y aquí lo tenemos Por aquí tenemos Otras mesas chicos Que aquí es donde Donde como ¿no? Donde se cena Donde pues comemos Y luego por aquí La mesa esta Que viene súper bien Pues para poner Algunas cositas ¿no? Cuando está viendo Una película Colomitas O lo que sea Está genial Aparte chicos También tenía que comentar Que seguramente Me lo vais a preguntar Por los comentarios No sé si me estará Viendo muy bien Con el tema de la luz Pero bueno En el caso Seguramente me lo preguntéis Por los comentarios ¿Con quién estoy viviendo? No estoy viviendo Con ningún youtuber Si que estoy viviendo Con alguien Pero bueno Eso será algo Que os comentaré Más adelante De momento No os puedo decir Nada por eso Tampoco os voy a enseñar Una parte del armario Porque esa parte No es mía obviamente Entonces No la puedo enseñar todavía Voy a pasar a abrir Ahora esto chicos Que os enseño un poquito Porque es algo Que me encanta La terracita que tiene El balcón Es súper grande Y está muy guapo Pues como veis chicos Esto es lo que os comentaba La verdad Una ventana bastante grande Que entra bastante luz Si salimos por aquí Fijaros que tenemos aquí Pues una terracita Bastante grande Y aparte de eso Pues tengo por aquí también Como veis Una mesita Y dos sillas Pues para salirnos aquí En invierno Lo que sea Y ver un poquito La lluvia ¿No? Porque mola Mola la lluvia Y aquí chicos Pues paso las horas Mirando El atardecer un poquito Y la verdad Que está muy bueno Así que venga Vamos a continuar De verdad Me encanta que sea tan amplio Es que fíjalo La verdad Es la leche Tengo ahora mismo Todas las ventanas cerradas Que seguramente Me lo vais a preguntar ¿Por qué tengo las ventanas cerradas? Básicamente porque Da contraluz Entonces a mi se me vería oscuro Pero bueno Vamos a cerrar aquí Y seguimos con la casa Bueno chicos Vamos a continuar Dejamos por ahí el salón Y pasamos al pasillo En el cual Si ahí al fondo Me estoy reflejando En un espejo que hay Como veis Tiene pues algún cuadrito Que otro Y este está muy muy chulo Lo pintó mi primo El otro día Estaba aburrido en su casa Y dijo Bueno pintale un cuadro Está muy muy chulo Por aquí también tenemos Más cuadros Aquí chicos Aquí estuve yo Hace muchísimo tiempo En pizza Muy muy chulo La verdad lo recomiendo bastante Luego el Big Ben Que aquí no he estado Pero me encantaría estar Y por último Tenemos aquí la torre Eiffel Que me encantaría ir Y de hecho pronto Puede que vaya Puede que vaya Ojalá Pronto tenga esa suerte Y vaya por aquí Porque tía está muy chulo Esta habitación chicos Es la primera que nos encontramos Y sería La del setup Y como os he comentado chicos Cuando lleguemos a 5000 likes Esta puerta Se abrirá ahí un poquito Y ahí es donde grabo chicos Donde estoy intentando montarlo todo Para que no haya eco Y la verdad que está muy muy chulo para mi Sinceramente De las mejores habitaciones Digamos que he tenido para grabar Como lo tengo todo organizado Como lo tengo todo montado Creo que os va a encantar Y va a estar muy mucho Así que chicos Cuando lleguemos a 5000 likes Abriremos esta puerta Y la verdad que ya os digo ¿Qué cojones? Madre mía Y se ponen a grabar Zoco Increíble Y justo al lado de esta habitación Chicos Tenemos Una habitación Que es para dormir Así que Pasad por aquí Acompañadme A esta habitación Que es una habitación Que no la estoy utilizando Ahora mismo Y más que nada Por si viene alguien De Pues para venir Unos días O lo que sea Pues se puede quedar aquí A dormir Y la verdad La habitación Es súper chula También Como veis Con el fondo Allí verde Que está bien pintado Por aquí Unas cortinas Que me costaron Conseguirlas Porque tuve que subir A la montaña Más alta De Dubai Allí estuve yo chicos Consigándolas Y las construyo Con mis propias manos Increíble Por aquí Un ventilador Con el cual Pues he estado pasando El verano Pero con los vídeos No porque Mientras que grababa No lo ponía Así es Increíble Y aquí también tenemos Un cuadro pintado Por el mismísimo Manolito Manolito chicos Os os cuento Era pintor Pero también era pescador Aquí estaba un día Manolito Llegó un pájaro Se le cayó Un truñame Ahí se le cagó Llegó por aquí Una tortuga Que salió del mar Y le dijo Manolito 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 Dice Vete a pescar Que hoy es tu día Manolito se fue a pescar Con su primo Y como veis Por aquí Le cayeron Muchos truñanes Pero pescó Un gran pez Increíble Es una historia Muy bonita Como digo La habitación También es muy chula Muy amplia Es algo que me gusta Muchísimo Que es bastante amplia Pero no la estoy utilizando Si alguno se viene Alguna vez por aquí Pues aquí se podría quedar A dormir Por aquí chicos También tenemos Otro armario En el cual También metemos cosillas Por aquí ropa de deporte Ahí tenemos Lo que me mandó Rockstar Que pronto veréis Más camisetas En los vídeos Y poquito más Así que chicos Esta es la habitación También muy chula Y vamos a seguir viendo Ahora mismo se me está viendo Un poquito oscuro Porque la luz que tengo Aquí en el pasillo Es oscurita Pero bueno El caso chicos Si venimos Aquí tenemos Pues un baño Que este baño No lo utilizo El que utilizo es el otro Ahora os lo enseñaré Pero bueno Aquí tenemos un baño Como veis Muy muy chulo también Aquí tenemos La ducha Que la verdad Es la leche Pero que de momento Aquí todavía no me he bañado Algún día Pues por bañarme Me bañaré Pero el caso es que No lo he utilizado mucho Y por aquí pues tenemos Pues aquí nuestro amigo Para hacer ahí Cosillas ¿No? El caso la verdad Muy muy chulo también el baño Os lo voy a enseñar Por si todavía no lo habéis visto bien O lo que sea Pero bueno La verdad Mola bastante Me encanta en serio El tema de las batonsas Está muy muy chula Y como veis Muy amplio también No es un baño Muy grande digamos Pero el caso es que No está nada mal Como ya os digo No lo estoy utilizando Pero pues De vez en cuando Habrá que dar algún auxilio El cuarto baño chicos El que utilizo sería este El otro como os he comentado Pues están justo enfrente Si os fijáis Veamos por aquí Y ahí atrás tenemos el otro Y aquí enfrente tenemos el otro Ahora os enseña esa habitación Y aquella También me quedan dos más Por enseñar O sea ahora vais a ver Están muy muy chulas En el caso chicos Este sería el otro cuarto de baño Como veis Entramos por aquí Aquí lo tenemos Este sería el otro Y este es muchísimo más grande Como veis Aquí tenemos pues las cosillas No hay pues cepillo de dientes Muy importante Por aquí Esto para lavarse las manos Que ostras huele Genial de verdad eh Siempre que paso por aquí Me lavo las manos Por el olor Y porque es que huele súper bien Al unir Muy importante chicos Luego por aquí como veis Pues tenemos un espejo Para peinarnos por la mañana Yo yo por aquí Me lavo los dientes Y me peino Y digo A tope Venga Empezar el día Luego por aquí chicos Tenemos una súper bañera Que como veis Es grandísima Me encanta En serio La voy a abrir Para que la podáis ver Ahí lo tenemos Y aquí tenemos Una súper bañera Que oye Podríamos hacer alguna cosilla Algún día Si queréis Chicos Proponedme Todo lo que queréis que haga En la nueva casa Cualquier vídeo que se os ocurra Ponedmelo por los comentarios Que os inventéis vosotros Cualquier idea Ponedmela por los comentarios Y la iremos haciendo Vale pues chicos Vamos a pasar ahora Con más habitaciones Esta ya os digo El cuarto baño Me encanta además Me gusta muchísimo Que todas las habitaciones Como que tienen mucha luz ¿No? Entonces Mola Mola bastante Además El piso Es prácticamente nuevo Como veis todo Porque ya muy pocos años Construido Y oye La verdad Que me encantó Así que Vamos a pasar ahora Con otra habitación Vale chicos Y otra habitación Que tenemos aquí Esta habitación Os voy a comentar un poquito Pasamos por esta zona Y como veis Esta la utilizo también Pero muy poquito Digamos Por aquí tengo Como veis Una estantería Donde hay algunos libros Algunas cosillas Aquí una pelotilla De furgon Para hacer cosillas Oye Ahí a tope Los vecinos de abajo Cualquier día suben y me echan Pero bueno Aquí tenemos Uy No sé Aquí tenemos Una casa Que me mandaron Que pronto paraís En un vídeo Y el balón chicos Puede caer la cosilla Puede caer la cosilla En el caso Las maletillas Aquí tenemos Una mesa Con un portátil gaming Aquí te vas a poner Y haces en las partidas ahí al tope, muy chulo también. Ya digo, esta mesa, esta habitación la utilizo menos, pero también está muy chula, como veis. Todas las habitaciones es algo que tiene, es que tiene ventanas y me encanta, me encanta. Otra cosa que también me gusta mucho de la habitación, chicos, es este sofá. Todo lo que había en la casa antes de que yo viniera, bueno, prácticamente estaba hacía, lo único que fue que compramos la tele y un poquito más, pero bueno, el otro ya estaba, pero digamos que no como en otras casas que está todo lleno de cosas y al final tienes que quitarlas o decirle que se las lleven. Esta casa no, venía con lo que veis y poquito más, así que está genial. Bueno, chicos, y este sillón diréis, ¿por qué es la leche? Este sillón, básicamente, es el sillón de los zapatos. Es un sillón mágico, tú llegas aquí por las mañanas, te sientas y dices, zapatillas, y te llega una zapatilla por arte de magia. Puede que te rompan la cabeza, pero por eso hay que tener reflejo. Te la pones y dices, ¿y la otra? Pues por aquí que viene, chicos. Increíble, como veis, es que es una pasada. Y ya te la pones y ya te puedes ir. Claro, pero si me los hubieras puesto bien, pues no andaría así. Así que, chicos, vamos a continuar por aquí. Este armario, todo lo que tiene abajo sería zapatillas, no lo puedo enseñar porque también hay otras cosillas que no son mías, pero bueno. En el caso, está todo lleno de zapatillas y mola muchísimo porque digamos que es como la típica habitación esta, bueno, típico sitio donde tienen muchas zapatillas puestas y mola. Vamos a continuar, chicos, con la siguiente habitación y una habitación que me encanta. Iba a ser donde iba a tener el setup, pero al final decidí quedarme con la otra, así que acompáñame por aquí. Y aquí, chicos, como veis, esta sería la habitación donde duermo. Pasamos por aquí. La habitación es súper grande. Fijaros, está muy chula el tema de la pared. Fijaos que es azul, un azul que me encanta, azul así turquesa. Y queda muy guay. Luego los guayos también muy claritos, la cama grande que me gusta a mí que sea. Y la verdad, una habitación súper chula, que llegas aquí por las noches, te tumbas y dices... ¿Qué cojones? Bueno, pues mejor no nos tumbamos, chicos. Chicos, no sé qué le pasa a esta habitación, pero está en demonía. Yo creo que hay un espíritu aquí o algo viviendo entre nosotros, pero bueno, no está mal. Yo os digo, chicos, la habitación es la leche, me gusta muchísimo porque es que es súper amplia y, ostras, aunque la utilice poco porque solo sea para dormir. Pero bueno, oye, mola bastante. En serio, me encanta el tema de que las paredes estén pintadas. Fijaros qué chula que es. Oye, muy guay. Aquí para dormir, eso sí, está encantada, chicos. Muy chulo todo, pero está encantada. Otra ventanita muy chula, así que genial. Pues nada, chicos, aquí la habitación encantada. Nos despedimos, se podría llamar. En serio, no sé qué leches pasa, pero bueno. En el caso, si os ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo si lo votáis. Ya sabéis, dejadme ideas por los comentarios de cualquier cosa, cualquier reto, cualquier cosilla que queréis ver por el canal. Ya sabéis, ponedmelo por los comentarios. En cuanto lleguemos a 5.000 likes, abriremos la habitación del setup y poquito más. Espero abrirla cuanto antes porque me faltan cosillas que tengo que ir a comprar. Pero bueno, pronto las tendréis y seguramente os va a encantar. Así que sin más, chicos, me despido. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis de votarlo. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente día. ¡Adiós! ¡Wow! Esto es increíble. Esto es increíble.